Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de nada quiero saludar a todos los presentes. Mi nombre es Alejandro Daniel Lloris y hoy voy a estar moderando este evento. Les doy la bienvenida a la edición 128 de nuestro ciclo de homenajes del presente año. En esta ocasión el evento dedicado a Adam Smith. La Fundación Club de la Libertad viene realizando este tipo de eventos una vez por semana hace ya varios años. La idea de los eventos es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta, en este caso, su natalicio. Quisiera recordarles a todos que pueden solicitar un certificado de asistencia a este evento gratuito para socios mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para otros asistentes que lo pueden pedir vía redes sociales. Para quienes no son socios del club, quiero comentarles algunos beneficios a los cuales pueden acceder, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra un 20% de descuentos en libros, la posibilidad de acceder a becas y tantos otros beneficios más. Decía hace unos momentos que en el día de hoy dedicaremos este evento a Adam Smith. Para situarnos un poco en contexto de quién estamos o a quién estamos haciendo referencia, Adam Smith es nacido en Escocia durante el año 1723. Es considerado uno de los mayores exponentes del liberalismo clásico e incluso como el padre de la economía moderna por ser autor de una teoría que combina historia, naturaleza humana y desarrollo económico, algo totalmente novedoso para la época. Adam Smith cursó sus estudios en las universidades de Glasgow y posteriormente en Oxford. Fue amigo de Hume y de Kuesnay, además de discípulo de Francis Hutchinson. Su metáfora de la mano invisible fue malinterpretada a lo largo del tiempo, como una fe ciega y casi religiosa en el mercado, y que él mismo puede autorregularse consiguiendo inevitablemente el mejor resultado imaginable. En realidad, él tenía una idea muy similar a filósofos o economistas de años muy posteriores, puesto que refería al accionar de particulares que podrían generar bienestar para otras personas, pese a perseguir sus propios fines egoístas, sin tener en consideración el que podría estarse beneficiando de esta forma a otro que no fuese él mismo. Esa diferencia, ese entendimiento de que el buscar el propio beneficio implica necesariamente tener que dar valor a quienes nos rodean, esa noción de que para el desarrollo humano es necesaria la sinergia, fue revolucionaria e incluso hasta el día de hoy suenan un poco a vendemotos, como dirían en España, puesto que es antiintuitivo, incluso pareciera contrario a la realidad. Pero esto es debido a que tendemos a ver la realidad como un juego de suma cero, sin percatarnos de que la riqueza se crea y se hace crecer. A continuación vamos a ver un video que Alberto Medina Méndez va a compartir con nosotros. Lo primero eran sus intereses. O sea, él tenía un programa que sabemos que daba en la universidad y sabemos también que tenía un plan para publicar sus estudios, lo que él trabajaba. Claro, y ver eso como si fuera un economista de hoy es muy chocante, ¿no? Es muy chocante por la amplitud de sus intereses. En aquella época no existía la asignatura de economía, no había facultades de economía. El primer profesor de economía que hubo en Inglaterra fue Malthus, en Cambridge, a principios del siglo XIX. Lo que había era una asignatura que se llamaba filosofía moral. Moral filosof. Y de eso, de eso era profesor Adam Smith. Esa era su cátedra en Glasgow. Primero enseñó unos años lógica, pero después su especialidad fue moral philosophy. Y esa categoría, que por desgracia ha desaparecido con este fenómeno de la especialización, de las ciencias, abarcaba por supuesto economía, pero también abarcaba otras cosas, como por ejemplo ética. Y los sentimientos morales. Pero también abarcaba la filosofía del derecho. Y ese es otro de las partes del programa de Smith que él no completó. Pero sabemos que se dedicaba a eso y sabemos que ocupaba una parte de sus lecciones, porque muchos años después de su muerte, se descubrieron unos apuntes que tomaron alumnos suyos. Y a partir de ahí se publicó un grueso libro que se llama Lecciones de Jurisprudencia. Esa es la traducción española, que por cierto no es una traducción muy feliz, porque en inglés es Lectures on Jurisprudence, y Jurisprudence en inglés no es lo mismo que Jurisprudencia en español. Jurisprudencia en español hace referencia más bien a los fallos de los jueces, a lo que hacen los jueces. En cambio, Jurisprudence en inglés es más filosofía del derecho. ¿Qué es lo que es ese juego de apuntes? Y también sabemos que hizo otras cosas, porque se descubrió otro juego de apuntes que fue publicado como Lecciones sobre retórica y bellas letras. Lectures on Rhetoric and Bell Letter. Y era la misma persona que hacía todo eso. Publicados, publicados, Smith tiene tres libros. que son La teoría de los sentimientos morales, que es su primer libro, el libro que lo hace famoso en su tiempo, y a raíz del cual el duque de Baclú le pide que sea tutor de su heredero. Eso en 1759. Y después, en 1776, The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones. Bien. Continuando entonces, vamos a presentar a quienes van a hoy a la Sahar, a Smith como oradores. Para este evento tenemos el agrado de que participen las siguientes personas. Eduardo Zagula es abogado y director del Club de la Libertad, Ariel de Cáceres es profesor de enseñanza media, y Walter Castro es contador público nacional, profesor titular ordinario de grado y posgrado, director académico de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales podremos agregar 5 más para cerrar la idea que esté en transición. Mientras los disertantes van dando sus ponencias, pueden ir dejando quienes están en la sala sus preguntas, inquietudes o comentarios en el chat, y al final de las exposiciones se abrirá el conversatorio y podremos generar un intercambio fluido. A partir de este momento vamos a darle en primer lugar la ponencia al contador Walter Castro para que pueda comenzar con la misma. Hola, no sé si se escucha ahora. Sí, ahora sí, buenas tardes. Ok, ¿cómo está? Le cedemos la palabra. Bueno, gracias. Bueno, muy contento de poder participar en este evento de homenaje a Adam Smith y muy agradecido de la convocatoria de mis buenos amigos en Corrientes. 15 minutos me obligan a ser muy, muy, muy sintético en lo que me parece más relevante de comentar a propósito de la obra de Smith que, como se dijo, fue muy ancha, muy abarcativa. Yo diría sistémica porque lo que caracteriza la obra de este filósofo moral es la coherencia y la consistencia de todo lo que escribió. Por supuesto, ya se citó que su principal libro fue la teoría de los sentimientos morales. El principal libro porque es el libro al que él le dedicó increíblemente más tiempo. Efectivamente, lo hizo en el 59, en 1759, pero lo enmendó categóricamente varias veces, seis veces, la última en 1790, un poquito antes de morir y con cambios introducidos realmente importantes. La riqueza de las naciones es del año 76 y si bien también tuvo varias ediciones, los retoques fueron de forma en riqueza de las naciones. O sea que podemos decir que Smith se pasó toda la vida pensando más en este primer libro que en el segundo. Estos libros generaron mucha controversia a lo largo del tiempo en los lectores de Smith y se generó una mayúscula que estuvo por mucho tiempo en los ámbitos de discusión académicos fomentada por los alemanes. Los alemanes sostenían una tesis que decían que había un Das Adam-Smith-Problem y eso significa que los dos libros principales de Smith, la anterior sentimiento morales y las riquezas de las naciones en algún sentido podían ser contradictorios entre sí. Esto es lo que decían los alemanes. Como decía Carlos Rodríguez Brown en el video que acabamos de compartir, eso después fue saldado enteramente por los apuntes de sus clases en Glasgow del año 62 y 63 donde se verificó que no eran ni dos libros con orientaciones distintas ni que Smith se había vuelto loco. La teoría de los alemanes era que el libro de filosofía moral era un libro que proponía un Adam Smith preocupado por la moral, el altruismo y el modo de ser buena gente. Y que después, por el viaje a Europa que hizo con justamente su pupilo o su alumno, en esa época se acostumbraba, el duque de Baclub lo contrató, después de hecho le dejó una pensión vitalicia por esto para que paseara por el continente que fuera de la isla del continente, Europa, y se hacía eso para educar a los más jóvenes. Bueno, ahí conoció entre otros a Voltaire y a muchos más de su época. Entonces, los alemanes sostenían que Smith se volvió loco y que al principio había sido una persona muy involucrada con las cuestiones morales, con los sentimientos morales, pero que después se había vuelto ya mucho más egoísta y ya mucho más preocupado por el autointerés. Y parecía como que eran dos Smith contradictorios, un joven de unas características y uno más viejo de otras. Bueno, les decía que los apuntes del 62-63 de sus alumnos revelan que esa hipótesis es totalmente falsa y que si bien son dos libros que están amparados o fundados en principios distintos, son totalmente consistentes y coherentes entre sí. Y yo voy a tratar de explicar en un corto ratito cuál es el puente entre los dos libros. Son dos partes de una misma obra. Entonces, el principio que guía la teoría de sentimientos morales es el principio de simpatía. El principio de simpatía reza que cada uno es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Cada uno de nosotros es capaz de vibrar en alguna medida, por supuesto menor, con lo que le pasa al otro. Y ser contentos o felices por la felicidad de los demás y también entristecernos por sus peores dolencias. Eso es el principio de simpatía. Simpatía viene de patos, patos, sentimiento. Cuando uno dice que alguien es apático dice que no lo conmueve nada. Es apático con el tema. Pero compasionar, que por supuesto es una palabra compuesta, es acompañar en la manera de sentir. Y Smith recogía en la naturaleza de todas las personas, inclusive de los más villanos, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de sentir a la par, de acompañarnos en el sentimiento. Ese es un principio el que rige teoría de sentimientos morales. El otro principio es el principio del autointerés. Yo no lo llamaría egoísmo, pero estrictamente porque Smith se encargó estrictamente de separar lo que es el autointerés o self-love del selfishness. Son cosas distintas. El egoísmo es haberme preocupado por mí mismo e inclusive llegado el caso a expensas de los demás. ¿Ok? El autointerés es promover nuestras actividades tratando de obtener una posición más ventajosa o conveniente, que es lo que hacemos todos nosotros para tratar de realizar nuestros objetivos en la vida, de llevar adelante nuestro propio plan felicitario. O sea, somos seres autointeresados, ¿no es cierto? Bueno, estos dos principios no se dan de patadas entre sí, no se dan de patadas entre sí, pero para eso hay que entender muy bien el puente que une los dos libros o las dos lecturas que nos propone Adam Smith de sus dos grandes obras. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que guían estas dos grandes obras de Adam Smith? Porque, como ustedes imaginan, un buen libro es un catálogo de buenas respuestas a alguna muy buena pregunta. De hecho, la ciencia económica es eso, ¿no? Un repertorio de respuestas a una pregunta capital, a una pregunta fundamental. Y lo mismo, su libro de teoría moral. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que guían sus dos obras? Bueno, ok, en la Tres Sentimientos Morales Adam Smith, como buen filósofo moral, se iba a preocupar por lo que él llamaba la corrección de la conducta o descubrir cuál es la conducta correcta o la conducta apropiada, ok, esa es una preocupación obvia de la moral, que es lo correcto. Y cuando digo lo correcto, no digo necesariamente lo bueno, estoy diciendo lo correcto. Y en el otro libro, en La riqueza de las Naciones, la pregunta seminal del libro es justamente su título, ¿cuál es la naturaleza de la causa de la riqueza de las naciones? ¿Qué es lo que hace que algunos países sean capaces de funcionar de un modo tal que genere riqueza mientras otros no? Para este segundo libro Smith se admiraba y de ahí viene la pregunta de por qué los escoceses del norte, que eran montañeses, esos que usan las polleras y tocan la gaita y que vivían en clanes porque ellos eran más pobres allá al norte de Escocia donde está el lago Ness. En tanto que en Edimburgo o en Glasgow la gente vivía de manera más citadina si se puede poner el término y eran capaces de generar más riqueza con una vida social más activa, no es el carácter del montañés sino el de la persona de ciudad o de la persona de puerto, una persona que tiene relaciones más dinámicas si se quiere con una sociedad más abierta. ¿Por qué al norte de Escocia eran más pobres, al sur de Escocia eran más ricos o capaces de generar más riqueza toda vez que hablaban la misma lengua, que cantaban las mismas canciones, que tomaban los mismos whiskeys? ¿Qué teoría hacía falta encajar ahí para explicar cuál era la causa de la riqueza de las naciones? Bueno, ahora, ¿cómo es que dialogan estos dos libros entre sí? Cuando uno piensa en la evolución de las sociedades y el modo de relacionamiento de las personas entre sí, sabemos todos que se llega a una manera de relacionarnos que en algún sentido es moral, en otro sentido es jurídica, en otro sentido es económica, hasta en otro sentido podría ser política y así sucesivamente con todas las ramas de las ciencias sociales, ¿cierto? Bueno, la moral para Smith en algún sentido es la fuente de las reglas de justicia, la regla de justicia es una regla moral, una regla moral especial que adquiere aceptación generalizada y que eso ocurre porque es de carácter universal, entonces, ¿qué es lo que es correcto para todos? Descubrir la corrección de la conducta o la propiedad de la conducta nos lleva a descubrir en parte cuál es la regla moral de justicia que impera en nuestra sociedad. Y Smith que finalmente también es un precursor del institucionalismo se va a dar cuenta con singular lucidez para su época que según sean las reglas será el resultado del desenvolvimiento social, ¿ok? Bueno, entonces ahora sabemos que el puente entre la teoría de los sentimientos morales que trata de explicar la corrección o la propiedad de la conducta, el puente es la regla moral de justicia que permite que la gente tenga intercambios económicos justos que es de lo que él va a hablar en la riqueza de las naciones y cuando esos intercambios se dan dentro de un set de reglas vuelvo a insistir moralmente justas la sociedad es capaz de crecer, ¿ok? Crecer quiere decir que genera riqueza y bienestar. Entonces, ¿qué es una regla moral justa? Bueno, en términos de Smith la regla moral justa es esa regla que nos lleva a respetarnos los unos a los otros, ¿ok? Entonces, son pocas reglas universales que por supuesto están ya grabadas en todas las religiones, son básicas y son no matar, no robar, no estafar, son pocas, pero las reglas de oro que preservan una convivencia armónica y pacífica y si no hay convivencia armónica y pacífica no hay modo luego de preservar la libertad de las personas, la dignidad de las personas, la propiedad de las personas y el modo de vinculación fértil que permite que cada cual buscando su interés, su autointerés, sea capaz de transmitir sin proponérselo bienestar y beneficio a los demás, ¿ok? Pero no por egoísmo, sino por autointerés. Ahora, un autointerés que de ninguna manera puede lesionar esa regla moral de justicia, es decir, no puedo buscar mi beneficio haciendo daño al otro y esta es la clave y este es el puente entre las dos obras de Adam Smith, ¿ok? A esa manera de entender la justicia que está tomada de los griegos en una primera acepción de la justicia de los griegos se la llama justicia conmutativa, ¿ok? Hay otras maneras de entender la justicia pero que la que Smith escoge y subraya como la forma fundamental de la justicia del orden social es justamente eso, el respeto recíproco entre las personas. Bien, ahora, ¿cómo llegar a esa regla moral de justicia que es el puente entre los dos libros de Adam Smith? Bueno, a esa regla moral de justicia se llega a través del estudio del principio de la simpatía, ¿ok? ¿Y qué es el principio de la simpatía? Es esa capacidad que todos tenemos de ponernos, aunque sea en un grado inferior, en la situación del otro. Entonces, eso es lo que permite la sociabilización, ¿ok? Porque si nosotros fuéramos apáticos o desinteresados o totalmente autistas de lo que le pasa a cada otro, en el fondo sería muy difícil que pudiéramos relacionarnos, porque no habría capacidad en el ser humano de respetar el dolor o la alegría o los derechos o las preferencias de los demás, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo funciona ese principio de simpatía? Bueno, la naturaleza del ser humano, que Smith entendió muy bien y analizó muy bien, es una cosa bastante, si me permiten, paradójica, porque hasta hoy mismo tendríamos que gastar horas discutiendo cuál es la naturaleza del ser humano y algunos se permitirían dudar si existe tal cosa como la naturaleza del ser humano. Podemos decir que esa naturaleza nos hace hacer a veces cooperativos y otras veces está en la misma naturaleza del ser humano ser más dominantes, a veces ser más racionales y a veces ser más emocionales, a veces pertenecer a un club, a una familia, a una tribu, y otras veces ser parte de una sociedad más abierta y participar de grupos con personas que son más ajenas a nuestros sentimientos. Pero hacerlo con respeto, no importa que sean personas pertenecientes a un grupo de lazos de sanguíneos o de lazos familiares o de lazos de afinidad. Entonces, ahí va a haber un tránsito desde la tribu, como tenían los escoceses del norte, desde los clanes, hacia la sociedad abierta, que es la manera de relacionarse que tenían los escoceses en las ciudades más del sur. Ese tránsito es el que Hayek muchos años después recogería como el tránsito de la tribu a la gran sociedad o el que Popper hubiera designado como el camino hacia la sociedad abierta, una sociedad más respetuosa de los intereses de los demás y una sociedad más respetuosa de los intereses de los demás por supuesto es una sociedad más tolerante y por supuesto más libre. Ahora, ¿cómo explicar que pudiera mediar un aprendizaje de naturaleza plural de todos los individuos de una comunidad tal que les permitiera relacionarse armónicamente? Bueno, para que eso suceda los sentimientos de las personas tenían que ponerse en concordia. Entonces, dejar de sentir en primerísima persona tal y como nos manda el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es una cuestión inherente al ser humano. Tenemos dos instintos capitales de supervivencia y el de procreación que en el fondo tiene que ver con la prolongación de la propia especie, ¿no es cierto? Ese instinto de supervivencia nos pone a nosotros mismos en primer plano adelante de cualquier otro. Eso puede llegar a ocurrir en cualquier catástrofe donde cada uno trata de salvarse por sus propios medios. Bueno, ¿cómo mitigar ese principio? Bueno, la labor moral para mitigar ese principio rector muy individualista de la supervivencia es el que nos propone moderar nuestras conductas. La automoderación es una virtud central, el autocontrol, el self-control es una virtud central en Adam Smith y eso se desarrolla desde la escuela. Primero en la familia y después en la escuela. Es decir, cada vez que convivimos con alguien nos damos cuenta que para entrar en relación con el otro tenemos que mitigar en parte esa pasión dominante que nos lleva a ser nosotros egoístas o nos lleva a ser nosotros interesados exclusivamente en lo que nos pasa a nosotros. Entonces, la lección de Adam Smith es decir, no, 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 no. Si bien para nosotros podemos considerarnos acaso lo más importante del mundo somos uno más en el mundo y tenemos que ser capaces moralmente de reconocer que no somos lo más importante del mundo ni el centro del mundo sino uno más en el mundo. y entonces ahí hay que bajar un cambio, ¿no? Es decir, verá, estos son mis intereses, estas son las cosas que a mí me... Pero hay otro, hay otro con el que yo me quiero relacionar porque busco su aprobación y esto es muy importante. La simpatía no es solo poder compasionar con el otro o alegrarnos con su alegría sino buscar la aprobación del otro. Esto, para ponerlo en términos actuales, se llama Facebook, se llaman viralizaciones. Cuando uno hace algo y está esperando que alguien le diga me gusta o que reparta la foto que uno pone y la viralice, en el fondo lo que está buscando es la aprobación del otro. Eso es inherente a la naturaleza humana y todas las personas, además de estas características, estamos dotadas con una capacidad de juicio, de juicio en muchos sentidos, un juicio que nos sirve para evaluar la belleza de las cosas, un juicio que nos permite hacer cuentas y ver cuál es nuestra conveniencia y por supuesto también un juicio moral, un juicio moral que es tratar de detectar lo que es correcto. Bueno, ¿y qué es lo que es correcto? ¿Cuál es la conducta apropiada? ¿Cómo debemos comportarnos para vivir en armonía con nuestros semejantes y poder compartir nuestros sentimientos con ellos, ponerlos en concordia y recibir la aprobación de ellos? Bueno, esa virtud es la automoderación. Hay que bajar un cambio y meter al otro dentro de nuestro radar. De eso se trata. Nosotros, nuestros papás, nuestros hijos, están todos en nuestro radar, pero lo que hay que hacer es tratar de extender la capacidad de cerradar para meter adentro de nuestras incumbencias y de nuestras relaciones y sobre todo nuestro respeto a personas que no son contiguas a nosotros, con personas que están, si se quiere, más distantes de nuestra manera de sentir, más distantes de nuestra manera de proceder, más distantes de nuestras preferencias, más distantes geográficamente, más distantes de la manera de razonar. Entonces, el ejercicio hacia la sociedad abierta es relacionarnos con gente que está cada vez más lejos, cada vez más lejos y más lejos. Esto se llama oikeiosis, es el principio que Smith lo toma de los estoicos, Smith tenía una formación tremenda de todo lo que era la cultura griega, romana, y por supuesto los estoicos entre ellos, y los estoicos hablaban de oikeiosis, que es esa manera de ordenar el mundo desde donde yo estoy parado, que es el centro del mundo, como si fuese una especie de tiro al blanco, donde en el golpe yo estoy en el centro, pero los que están alrededor mío empiezan a disponerse en círculos concéntricos, así lo veían los estoicos. Entonces, ese ejercicio por relacionarnos con gente cada vez más distante de nuestro interés, de nuestras preferencias, de nuestra manera de pensar y de actuar, es el ejercicio de la sociabilización y ese ejercicio demanda del autocontrol. Siempre nos moderamos y siempre miramos a los demás para ver si tenemos su aprobación. Smith da un montón de ejemplos en su libro y en el fondo cuando uno hace un chiste lo que espera es que los demás se rían. Por poner un ejemplo muy sonso, si uno está en una reunión y de golpe bosteza y los demás lo miran como diciendo ¿qué estás haciendo? Uno enseguida le agarra una cosquillita, se modera y trata de dejar de bostezar y mostrarse interesado con un esfuerzo por la conversación general. Y lo mismo orienta nuestros buenos modales, es decir, aunque tenemos mucho, mucho hambre en un cóctel nos saltamos arriba de los canapés porque los otros nos van a ver como desaforados. Bueno, esa mirada de los demás que en la teoría de la ilustración escocesa se llama la teoría de los espejos es lo que pone freno en nuestro deseo de compartir simpatías con los otros y recibir juicios de aprobación moral de los otros. Eso es lo que buscamos, aprobación. Y entonces eso es lo que permite que nos moderemos. En ese ejercicio que todas las personas hacemos continuamente está la probabilidad de que en la medida de que nos moderemos cada vez más podamos hacer contacto y podernos en el radar con gente más distante. Pero claro, son gente a la que no necesariamente amamos y eso está claro porque la capacidad del amor de las personas es tan escasa como todas las capacidades del ser humano. El ser humano para mí es antropológicamente un ser muy escaso. Tenemos limitaciones para razonar, una calculadora hace más cuentas que nuestra cabeza, tenemos limitaciones para recordar y memorizar, por supuesto que un CPU guarda más datos y lo recuerda mejor que nosotros. Tenemos limitaciones en nuestras energías, tenemos que dormir todos los días, tenemos limitaciones y tenemos que abrigarnos y comer. Es decir, el ser humano es muy frágil y puede ser o le puede ir mucho mejor, puede ser mejor y le puede ir mucho mejor si empieza a cooperar con los demás, si empieza a relacionarse con los demás. Y ahí entonces esta tradición escocesa que es una tradición evolucionista, que es una tradición empirista, que es una tradición en el sentido griego cataláctica, es que necesitamos del otro para intercambiar con el otro, para enriquecernos con el otro, para poder dialogar y aprender con el otro. Entonces, para eso es fundamental el respeto y también, por supuesto, para poder comerciar con el otro y en ese comercio y dedicándonos cada cual a lo que mejor nos sale, vamos a poder a través del intercambio recibir de los demás lo que ellos también terminan haciendo mejor que nosotros. Porque en una sociedad bien amplia, bien abierta, la división del trabajo va a repercutir en la especialización y la especialización en la reducción de los costos y eso va a permitir que la cooperación y el comercio se transformen en un juego de generar riqueza y compartir riqueza, en un juego de cooperación social que se edifica sobre una regla moral de justicia que lo permite, que es la del respeto recíproco. La regla moral de justicia que permite la generación de riqueza es la regla moral del respeto recíproco. Y para que haya respeto recíproco yo soy uno más en el mundo y no el centro del mundo. Bueno, ahora es bien curioso también que Adam Smith que fue discípulo de Francis Hutchinson que era un filósofo altruista esas personas que creen que la naturaleza del ser humano es por naturaleza bonachona. Las personas decía Hutchinson son buena gente en general y en el fondo tratan de intercambiarse desinteresadamente favores. Bueno, esa manera encantadora de ser de la gente que nosotros seleccionamos para escoger nuestros amigos esa forma de benevolente que nosotros tenemos con nuestros familiares con nuestros amigos o con nuestras personas más cercanas sin ningún esfuerzo porque así pasa entre un papá y un hijo entre un hermano y otro hermano generalmente o entre amigos bueno, no es la forma de manejarnos que existe en la sociedad abierta porque en la sociedad abierta intercambiamos con desconocidos y con desconocidos que como dice Smith tienen que ser más lejanos o más distantes para que el mercado sea más amplio más ancho más extenso bueno, y de eso seguramente se van a ocupar mis compañeros en esta tertulia en las exposiciones que siguen entonces este es el planteo entero de Smith este es el planteo entero de Smith entonces Smith nos va a decir bueno, la benevolencia es algo fantástico es algo halagable es algo súper aprobable y ojalá que imitable pero la sociedad no necesita de benevolencia para funcionar si tiene benevolencia es mucho más bella pero si no tiene benevolencia al menos que tenga respeto recíproco y con eso alcanza entonces lo que le va a pedir a cada ser humano Smith en su teoría moral no es que ame al prójimo como a sí mismo que es un mandamiento ético del cristianismo muy difícil de llevar adelante como cada quien como cada uno de nosotros podría amar a cada otro igual que a nosotros mismos ustedes imaginan que lo que se está proponiendo ahí es alcanzar la santidad los que van a misa los domingos es lo que dice el curita todos los domingos a ver seamos buenísimos pensemos en la situación del otro y demos al otro todo lo que él demande y nosotros seremos mejor personas por supuesto que eso es muy virtuoso por supuesto que eso es una ética muy plausible pero Smith dice las personas somos mediocres las personas somos escasas las personas somos frágiles las personas somos tentables entonces lo que hay que pedirle al ser humano no es que para vivir en sociedad sea capaz de amar al prójimo como a sí mismo sino que al menos se ame a sí mismo en la medida en que los demás lo aman entonces él revierte el mandamiento cristiano a una forma más mundana que nos imprima el mandamiento de decir mira no vas a poder amar a cada otro como a vos mismo porque si no la tierra sería de santos y no es de santos pero al menos hay que hacer un esfuerzo de moderación para ser aprobado por los demás y conseguir la concordia de sentimientos morales tratando de amarnos a nosotros un poquito menos tal y como los demás nos aman es decir respetate a vos mismo en la medida en que logres que los demás te respeten ese es el punto y ahí está la reciprocidad entonces el ser humano ahí que por supuesto es el responsable de su vida tiene que estar súper atento de la mirada de los otros y de la aprobación de los otros ¿ok? y eso es lo que ¿podríamos hacer un redondeo de tu exposición? por supuesto y ya para ir terminando ¿cómo vamos a deslizarnos hacia una regla moral de justicia que va a permitir el crecimiento de la economía que es el asunto de su segundo libro vamos a llegar a eso en la medida que seamos capaces de percibir a cada otro como un semejante igualdad ante la ley y respetarlo como queremos que nos respeten a nosotros si eso se consigue a partir del intercambio primero de sentimientos y luego de mercancías la sociedad va a ser mucho más próspera más tolerante y finalmente más rica y finalmente más rica pero la lógica de Smith es esta misma primero encontrar la manera correcta de proceder y si al menos somos mejores en este sentido económicamente en un orden interdependiente entre personas que se respetan pero que no necesariamente se aman y que si empiezan a relacionarse mucho más aunque estén distantes entre sí la economía crece eso pasa en las ciudades grandes eso pasa en las sociedades abiertas y este es el mensaje de Smith Muchísimas gracias Walter por tu exposición ha sido realmente brillante y realmente muy enriquecedora vamos a darle lugar ahora a nuestro segundo expositor es Edgardo Saúla y también le recordamos tiene unos 15 minutos que pueden ampliarse cinco más para poder realizar su presentación Bueno gracias Alejandro gracias a la Fundación Club de la Libertad por confiar en este homenaje también es un placer compartir este panel con Walter y con Ariel claramente Smith piensa y escribe en lo que es el siglo XVIII en donde arranca el crecimiento económico que él lo veía como positivo a diferencia de Marx que entendía que esto era algo negativo a ver más allá de las tres grandes obras que se han citado acá también existen grandes ejes de pensamiento de Adam Smith entre ellos el egoísmo y la teoría de la mano invisible o la metáfora la división de trabajo el mercantilismo el mercantilismo en donde se opone a esta corriente de pensamiento en donde tenía esta falacia del juego del sumacero en donde decía que una persona que gana necesariamente implica que otra pierda pero siguiendo con yo particularmente voy a voy a entrar por el lado del egoísmo y trataré de concluir y realizar una aproximación de lo que es la 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 metáfora de la mano invisible les voy a leer lo que escribe en la teoría de los sentimientos morales y un poco a propósito de lo que decía Walter en principio contradicción que luego fue zanjada ya ha escrito mucho sobre esta en principio contradicción de lo que dice en la teoría de los sentimientos morales y que lo que luego dice en el libro de la riqueza de las naciones dice Smith por más egoísta que se pueda suponer al hombre existe evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulten necesarias aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarlo tal es el caso de la lástima o la compasión la emoción que sentimos ante la desgracia ajena cuando la vemos sin embargo también voy a parafrasear una frase que quizás sea una de las más divulgadas en lo que es el pensamiento económico no es de la benevolencia del carnicero del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento sino la consideración de su propio interés no invocamos sus sentimientos humanitarios sino de su egoísmo ni le hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas que nos dice Smith con con esta en este párrafo si yo quiero que el carnicero me proporcione carne no le voy a hablar de mi hambre le voy a hablar del precio que estoy dispuesto a pagarle por la carta dinero con el cual el carnicero a su vez podrá satisfacer alguna otra necesidad el carnicero no cae en esto en que digamos Smith escribe en la teoría de los sentimientos morales en la cuestión de la benevolencia puede ser que suceda que el carnicero en una ocasión en otra ocasión nos provea de carne de 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 un kilo de carne teniendo en cuenta nuestras circunstancias pero uno siempre lo hará en realidad el en la en la en la riqueza de las naciones en alguna medida en alguna medida y con la lectura de 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 sus párrafos vamos a darnos cuenta que si efectivamente efectivamente es una apología y una defensa de la palabra egoísmo nada más que vemos que está un poco desnaturalizada y como decía Walter es preferible más digamos decir o más conveniente decir el interés propio y no el egoísmo clarísimamente en lo que es la teoría de los sentimientos morales cuando hace mención a la benevolencia se está refiriendo a un tipo de relación por ejemplo supongamos una relación de un amigo que se sienta con otro amigo a tomar un café y a contarle algún tipo de problemas personales esto no tiene ninguna connotación de tipo económica o entre sí los amigos no están buscando intereses o ventajas lo que sí supondría el caso de que una persona concurra a un psicólogo y le pague el servicio le pague lo que va a esta persona lo que va a requerir sin duda es que tiene mucho más valor de lo que va a pagar al psicólogo y el psicólogo para el psicólogo lo que su servicio va a tener menos valor de lo que va a recibir de su paciente hay un poco se entiende esta cuestión de cuando uno necesita un bien recurre a seducir a través de digamos satisfaciendo las ventajas de la otra persona que tiene para brindarnos lo que nosotros necesitamos ese es el egoísmo de los agentes económicos que hace posible el progreso económico cuando vamos al mercado como consumidores vamos con un solo objetivo que es mejorar nuestra situación suponiendo que consumimos aquello que compramos por lo tanto lo hacemos de manera egoísta ahora aquel que nos vende actúa de manera benevolente o egoísta es la consideración de su propio interés ¿cuál es el interés del camisero panadero cervecero como agentes económicos maximizar sus ganancias y obtener la mayor ganancia posible? es lo que pretenden vendiendo sus productos ahora bien ¿qué es lo que pretende quien va a comprar carne, cerveza o pan? exactamente lo mismo maximizar su utilidad conseguir la mayor cantidad posible de carne, cerveza o pan al menor precio posible tenemos dos agentes económicos con intereses encontrados ¿cómo es posible que ante estos intereses económicos encontrados ambas partes salgan ganando? lo interesante del caso es que quienes ofrecen pan, carne o cerveza terminan cooperando con quienes demandan pan, carne o cerveza si quiero comer pan, carne o cerveza necesitamos que haya alguien que los ofrezca necesitamos de los demás no solo para sobrevivir sino para elevar nuestro bien claro dice Smith otro párrafo el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de su semejante y en vano puede esperarla solo de la benevolencia la conseguirá esta ayuda con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide necesitamos siempre la ayuda de los demás y debemos siempre apuntar al interés del otro para satisfacer nuestras necesidades Smith dice quien propone un trato le está haciendo una de esas proposiciones de esas proposiciones dame lo que necesito y tendrás lo que deseas y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos lo que dice es que el mercado y como agentes económicos actuamos de manera egoísta y que es la mejor manera de obtener la ayuda de los demás pagando o comprando Smith en la riqueza de las naciones no está defendiendo al egoísmo desde el punto de vista moral no dice que bueno es ser egoístas sino que como agentes económicos actuamos de esta manera y esta actuación egoísta nos permite obtener la ayuda de los demás cuantas veces necesitemos o sea necesario el egoísmo es lo que permite el intercambio y el progreso económico el intercambio con benevolencia no va no lo va a haber no va a haber intercambio con benevolencia y si no hay intercambio tampoco va a haber bienestar tampoco va a haber progreso crecimiento económico para que haya intercambio es necesario que cada parte que intervenga mantenga su postura egoísta significa que yo compro un producto a menor precio posible y que el que vende busca vender un producto al mayor precio posible surge así que ante estas posturas encontradas que podría llevar a la confrontación el resultado sea la satisfacción de las necesidades cada una de las partes ha valorado más lo que recibe de lo que da genera mayor bienestar este intercambio a esto a esto es lo que un poco se refiere con la metáfora de la mano invisible que de hecho de manera expresa hace mención en una de y ya vamos a leer Smith Smith con la metáfora de la mano invisible trata de explicar o señalar el intercambio que se inicia con dos personas actuando de manera egoísta el resultado es un bien común una satisfacción de intereses para ambas partes cuyas posturas iniciales fueron encontradas ninguno se propone por lo general promover el interés público dice Smith ni sabe hasta qué punto lo promueve cuando prefiere la actividad económica de su país al extranjero únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible sólo piensa en su ganancia propia y después tiene otra fase que me pareció interesante quien va al mercado a comprar sólo piensa en su ganancia propia pero en este como en otros muchos casos es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones es una metáfora que Smith utiliza para explicar qué pasa cuando hay intercambio y sobre todo qué condiciones se tienen que cumplir para que haya intercambio un acuerdo en función de qué por qué yo acuerdo en intercambiar algo contigo porque pretendo un interés obtener un interés o una ganancia porque valoro más lo que vas a darme de lo que yo te voy a dar y viceversa pero siempre voy a apelar al interés del otro siempre sobre la base o en función de mi propio interés ¿qué tiene que ver la mano invisible con el progreso económico? el bienestar de una persona depende de la cantidad de bienes y servicios que podamos disponer y esto depende de la cantidad de intercambios que podamos realizar y los intercambios dependen del egoísmo creo finalmente que Adam Smith con esta metáfora de la mano invisible explica por qué el mundo ha crecido y justamente la razón radica en la satisfacción de los intereses de los agentes económicos nada sería posible con sólo la benevolencia con sólo la benevolencia no habría crecimiento no habría felicidad no habría expectativa de poder cumplir nuestras o satisfacer nuestras necesidades hasta acá mi aporte muchas gracias 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 Edgardo a vos muy amable por tu tiempo y muy buena también tu exposición y ahora le vamos a dar lugar a nuestro tercer orador él es Ariel Cáceres y a partir de ahora te damos lugar Ariel bueno muchísimas gracias señor Alejandro Lloris buenas tardes y buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer al Club de Libertad también por este espacio como siempre es un honor estar compartiendo este homenaje con el señor Walter Castro y el doctor Eduardo Saúla me parecieron muy buenas sus exposiciones la vida y obra de Smith es amplísima yo me quiero centrar en su primera obra justamente en la teoría de los sentimientos morales que fue publicada en el año 1759 como bien lo dijo Walter por lo tanto abordaré esta faceta de Adam Smith como filósofo moral también como vimos en el video introductorio fue un polifacético por así decirlo bueno yendo al al kit de la cuestión entonces como dije me centraré en la teoría de los sentimientos morales específicamente en los tres sistemas de filosofía moral que él plantea y que se resume sobre todo en la séptima parte de su obra estos tres sistemas derivan de principios aprobatorios el primero de ellos el amor a sí mismo el otro la razón y el tercero los sentimientos estos tres principios aprobatorios que desarrolla los desarrolla por separados por una cuestión espacio pero confluyen en un gran sistema bien lo dijo Walter también es su obra su vida es sistémica en cierto estos tres principios aprobatorios lo define como el poder o la facultad mental que hace que ciertos caracteres nos resulten agradables o desagradables que nos ayudan a determinar nuestra preferencia por algún tipo de comportamiento u otro y también que es esa facultad que nos conduce a calificar de buena o de mala determinadas acciones por lo tanto este principio de aprobación entonces nos lleva a considerar como objeto digno de aprobación de honra y de recompensa a lo bueno y a lo malo como merecedor de culpa de censura y de castigo el primero de los sistemas que desarrolla Smith deriva del principio probatorio del amor a sí mismo pero que no es un egoísmo un egoísmo por lo menos no significa un egoísmo radical sino un egoísmo racional la simpatía tiene su origen en el amor a sí mismo esta simpatía entre la que diferencia hay tres tipos una simpatía unilateral con nosotros mismos una simpatía directa y otra indirecta incluso puede haber una cuarta una simpatía mutua pero yo quiero describir tres de ellas antes quiero definir el concepto general de simpatía que está muy relacionada con el sentir que es esa capacidad que tiene el hombre de distinguir entre aquello que es bueno o malo para sí mismo o para otros de manera natural en el primer capítulo de smith cita esta frase bueno que ya muy bien lo leyó edgardo que dice que por más egoísta entonces que quiera suponerse el hombre tiene no es cierto en su naturaleza algo que lo hace interesarse por la suerte de otros aquí arranque ya a den smith nos da una pauta de su pensamiento una idea general de su obra ese interés por la suerte o el bienestar del otro no deriva de la experiencia como postulan por ahí los empiristas o racionalistas sino que es algo innato para él el hombre está naturalmente dotado del deseo de bienestar de conservación de la sociedad del amor a la vida del temor a la muerte y de un deseo de perpetuación de la especie sintiendo aversión a la idea de su total extinción también expresa que no se nos ha confiado en los medios adecuados para lograr estos deseos pero de todos modos nos orientamos por instintos primarios e innatos esta idea va en disonancia con lo que plantea Thomas Kopp que expresa que el hombre se ve impulsado a refugiarse en la sociedad no por ningún amor natural hacia sus semejantes sino porque la sociedad es una necesidad para él para salvarlo del peligro y para ayudarlo a subsistir recordemos que Kopp es el es el autor de esta frase ¿no es cierto? homo hominis lupus para él los individuos viven en una perpetua competencia en un estado de guerra permanente tiene una visión de una sociedad viciosa podría decirse que puede volverse virtuosa a través de las leyes en cambio para Smith esta visión política de Kopp nunca puede ser fundamento de aprobación del amor a sí mismo uno porque el amor a sí mismo dice no es un principio egoísta otro porque anterior a toda legislación o institución positiva la mente del ser humano ya estaba dotada por la naturaleza de una facultad mediante la cual podría distinguir en determinados actos y efectos las cualidades de lo bueno y lo malo lo virtuoso lo vicioso lo laudable y lo censurable esta facultad a la que se refiere Smith se manifiesta a través de la simpatía que puede ser unilateral como mencioné anteriormente porque nosotros estamos dotados de esa capacidad para examinar nuestra propia conducta y para pronunciar una sentencia sobre ella es decir aprobarla o condenarla según Smith somos capaces de dividir nuestra persona metafóricamente hablando ponernos en un papel de examinador en un papel de examinado y a la vez en un papel de juez examinador es decir asumimos una postura del espectador imparcial también este concepto clave para formarnos una opinión de nosotros mismos a su vez existen otros tipos de simpatías la directa y la indirecta que se pueden entablar con otros en relación a otros posicionando posicionándonos como espectador aquí nosotros somos los jueces y al observar por ejemplo que una persona actúa de buena manera con otra aprobamos su conducta ¿no es cierto? al aprobar esta conducta establecemos una simpatía directa con este benefactor y una indirecta con quien recibe el beneficio ambos así serían dignos de mérito de gratitud y de recompensa sin embargo aquel que obra mal con otros o con nosotros mismos es merecedor del demérito del castigo y de resentimiento pero aún así nosotros seguimos simpatizando indirectamente con la persona sobre la que se obra de mala manera porque nuestra condición de humanos nos hace simpatizar con ese sufrimiento cuando sentimos lástima o compasión por ejemplo esto se debe como dije a nuestra condición de humanos y a nuestra facultad para distinguir entre el bien y el mal desde nuestro lugar de espectador otra de las condiciones que nos vuelven humanos según Smith es la sociedad porque si un hombre viviese solo dice no podría pensar en sí mismo porque estaría desprovisto del espejo que representa la sociedad para el otro el juicio y el comportamiento de aquellos con los que se vive o sea es importante para medir la conveniencia o la inconveniencia de nuestra conducta ya al estar insertos en la sociedad ¿no es cierto? este espejo funciona para todos sus miembros aunque después seamos nosotros mismos los que hagamos ese ejercicio de someternos al examen de este espectador imparcial producto del propio yo como dije dividir nuestra persona el segundo principio probatorio que desarrolla Adam Smith es la razón esta es una cualidad de las más estudiadas ¿no es cierto? de la época y muchos mucho antes inclusive pero en la filosofía moderna es Descartes quien pone el foco en este principio en el siglo XVII y contemporáneo a Smith es David Hume con quien tuvo una gran amistad aunque Hume argumentaba que en contra de la existencia de estas ideas innatas y consideraba que el conocimiento deriva únicamente de la experiencia en cambio para Smith en cambio perdón Smith no niega que la razón sea importante siempre y cuando esté acompañada de cierta moral ya que el dogmatismo racionalista ofrecía en ese entonces una una visión deshumanizada del ser humano una imagen es por eso que Smith y los moralistas como su profesor Hatcheson considerado este último el padre de la ilustración escocesa se propusieron a demostrar que la razón tenía un sentido moral Smith decía que sería absurdo pensar que una persona es buena porque yo la juzgo como tal sino que es así porque estoy dotado de este sentido moral que me permite descubrir su bondad en el capítulo dos de esta séptima parte a la que me refiero es donde Adam Smith refuta y califica de odiosa la doctrina de Thomas Hope quien expresa que el estado de naturaleza es un estado bélico y que con anterioridad a una institución del gobierno civil no es posible la existencia de hombres de una vida social segura y pacífica también admite que es necesario sujetar al poder civil y a un soberano la conciencia de los hombres considera que gracias a la razón podemos hacer un pacto renunciar a ciertos derechos y someternos a un contrato es decir a una ley donde el soberano es un producto de esta y donde será él quien castigue el vicio y nos oriente hacia la virtud smith expresa que la virtud en cierta parte consiste en la conformidad de la razón pero la ley de un soberano o de un superior no puede ser principio probatorio de la razón porque esta se trata de obedecer o de desobedecer de lo que es debido y lo que es indebido y aquello que se considera por ahí debido puede ser inmoral también porque los valores de la ley pueden ser mudables es decir que pueden variar dependiendo de la simple voluntad de voluntad arbitraria de un magistrado civil para smith entonces la razón es importante porque descubre las reglas generales de justicia según las cuales debemos normal estas reglas generales proceden por la razón por lo tanto la inducción es una operación de la razón dice smith la razón en conclusión es la fuente de reglas generales éticas pero no pero que no pueden actuar por sí mismas sino en concordancia con el sentido inmediato y la emoción o con las sentencias morales aunque este sentido inmediato también puede variar lo conoce smith dependiendo de la salud o del humor y es ahí donde la donde la razón debe estar para moderar esto por último el tercer principio de aprobación que desarrolla y describe smith es el sentimiento este sentimiento para smith es de naturaleza peculiar es un poder especial de aprobación que la mente ejerce en presencia de ciertos actos o aspectos algunos de estos impresionan a esa facultad de un modo agradable o desagradable eso expresa Marcelo por lo tanto este sentimiento puede manifestarse como bueno como laudable virtuoso o como malo censurable y vicioso a este sentimiento de naturaleza peculiar se le otorga el nombre de sentido moral en cierta forma es análogo con los sentidos externos es decir que pueden existir objetos o actos externos con cualidades propias también no es cierto pueden tener estos sentidos externos pueden tener similitud con lo que nosotros sentimos de ahí viene la concordia o lo análogo sobre aquello que resulta bueno o laudable se constituye o cimienta la superestructura perfecta de la virtud dice Smith en cambio sobre lo perverso se funda el vicio la virtud requiere hábito y firme propósito también delicadeza de sentimiento y no siempre podemos estar seguros de que esto ocurra a veces dice Smith que la disposición de la mente se ve acompañada de imperfecciones no todos actúan de buena manera o moralmente correcto por ejemplo cuando una persona se propone a obrar bien igualmente resulta desagradable por la tosquedad de sus sentimientos su razón le dice cómo actuar pero no tiene esa compatibilidad con con su buena moral la injuria el vicio el resentimiento la ira el horror o la gratitud el provecho la belleza y la virtud dice Smith son variaciones del bien y del mal a las que están sujetas la emoción sin embargo conserva rasgos generales que nos singulariza como especie humana es decir nosotros podemos moderarlas esto se debe también a los casos particulares por ejemplo dice no es la ira no es lo mismo la ira con un hombre adulto que con un niño o con una mujer esto se dirá también al particular carácter de los sujetos y aquí es donde se puede evidenciar el sentido análogo externo que denomina Smith a esa correspondencia de emociones entre entre los entre los seres humanos para ir cerrando responderé entonces cómo es que tendemos nosotros a aprobar o a desaprobar algo según Smith lo hacemos gracias a la sociedad o al prójimo que observa la conducta de un tercero la prueba y si esta coincide con la nuestra en cierta medida es lo que nosotros consideramos moralmente bueno entonces para que se produzca este principio de aprobación son tres los actores que deben intervenir el prójimo un tercero y el yo espectador y así los roles pueden ir variando indefinidamente dependiendo de las circunstancias yo puedo ser el tercero el prójimo etcétera también son tres ¿no cierto? estos principios aprobatorios como bien lo describe él el amor a sí mismo la razón y los sentimientos recordemos además entonces que la sociedad es la que actúa como espejo de nuestra conducta también lo menciona esto Walter en su exposición y por último ¿qué objeto tiene entonces aprobar o reprochar algo o reprobar algo ¿por qué lo hacemos? ¿qué motivo tiene encontrar un sistema moral que actúe como principio aprobatorio? básicamente según Smith los principios aprobatorios tienen como objetivo formar un sistema de conducta que tienda a fomentar la felicidad del individuo aprobar algo denota una inclinación hacia aquello que nos satisface completamente y no desde el punto de vista utilitario o materialista o no en su totalidad ¿no cierto? esta búsqueda de felicidad se debe en gran parte también a nuestros principalmente a esta facultad privativa de sentido moral que en palabras de Adam Smith sin dudas fue intencionado por la providencia para ser el principio rector de la naturaleza humana bien hasta aquí mi exposición así que muchas gracias muchas gracias a vos Gabriel por tu tiempo muy buena también tu presentación y ahora una vez que ya hemos terminado con las exposiciones de los oradores para participar del conversatorio los invito a que cada uno pueda levantar la mano ya sea con la cámara abierta o con las reacciones de Zoom para pedir la palabra y esperar así su turno o bien dejando sus comentarios en el chat de manera tal de poder ir haciéndole preguntas a naturalmente los oradores ¿sí? dicho esto damos por abierto el conversatorio para que ustedes puedan hacer sus preguntas antes de que alguno pueda iniciar habían algunas preguntas o comentarios que se hicieron allí en el chat el primero tenía que ver con Amir García que si Amir quiere ampliar un poquito más decía ¿por qué si se retoma tanto Adam Smith se reniega o descarta de su teoría del valor trabajo? Amir ¿querés hacer alguna ampliación sobre ese comentario que hiciste en el chat? o si alguno de los oradores quiere hacer algún comentario sobre esta expresión bien perdón perdón Alejandro ¿cuál era la pregunta? sí ahí Alberto estaba levantando la mano también decía ¿por qué si se retoma tanto a Adam Smith se reniega o descarta su teoría del valor trabajo? Alberto está levantando la mano ¿se escucha? si querés hacer un comentario adelante Walter adelante Walter adelante Walter no si se escucha básicamente todos los clásicos los economistas clásicos casi siguiendo la línea de de Locke fue el primero que entendía que la que la propiedad se gestaba a partir de de la aportación de trabajo que hace uno en combinación con la naturaleza siguieron un poco esa línea porque era una línea casi intuitiva de cómo se generaba riqueza transformando la naturaleza entonces a la hora de explicar por qué tenemos bienes el trabajo era fundamental en Adam Smith es cierto hay una teoría del valor trabajo hay mucho más marcada esta posición en Ricardo y yo me animaría a decir que en Smith si uno quisiera subrayar qué teoría del valor tiene si bienes objetivos es más la del costo de producción para mí que la del valor trabajo de estas teorías es de la que se agarra Marx o sea Marx estudió en el museo por muchos años a los economistas clásicos como la tercera fuente de influencia de su formación y se abrazó enteramente a esta teoría de que el trabajo era la única causa de la generación de riqueza y por eso de ahí viene la teoría de la explotación que es el empresario que es básicamente el capitalista en la época de los clásicos no existe todavía la entrepreneur no existe la empresa como la entendemos hoy ese factor de producción estaba muy poco desarrollado Smith hace muy pocas citas de la labor empresarial y hace críticas muy fuertes a la labor empresarial porque en su época los empresarios eran mercantilistas eran amigos de los monarcas que tenían negocios sin competir y él amaba por supuesto la competencia que no estaba instalada al nivel que a él le hubiera gustado entonces fueron arrastrando ese error pero la corrección al asunto del valor trabajo viene después de la revolución marginalista que empieza a ser una lectura de la productividad marginal y eso ya la revolución marginalista es de 1781 o sea es después de Marx después de la escritura del primer tomo del capital o sea hasta ahí estaba acomodado pero finalmente hoy se sabe largamente que el trabajo no es el único factor que genera riqueza sino que es uno de los factores que contribuye al proceso de la riqueza y por tanto no hay tal cosa como una expropiación una plusvalía y eso se ha desmoronado con el tiempo pero hay que juzgar a los autores por el tiempo en el que escribieron y por entonces esa teoría del valor trabajo estaba vigente absolutamente vigente ellos creían eso muchas gracias Walter por tu intervención Alberto te damos la palabra Sí a mí me gustaría primero felicitarlo a los tres oradores y en segundo lugar aprovechar la opinión de los tres y obviamente creo que Walter tiene mucho para decir ahí ¿cuál es la explicación de por qué los liberales sabemos tan poco de la teoría de los sentimientos morales además de que algunos no lo leyeron claramente y tanto de la riqueza de la nación a tu juicio ¿cuál es la explicación de por qué un libro tomó tanto volumen y el otro no tanto? En su época era al revés exactamente al revés o sea Smith fue súper celebrado por la teoría de los sentimientos morales fue su principal libro ahora finalmente Hume su amigo de toda su vida que tiene una filosofía moral utilitarista nos propone una teoría más simple de 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 cómo se fundamenta la aprobación de las cosas y es por la vía estrictamente de la utilidad como esta teoría finalmente tiene es prima hermana del modo en que los economistas neoclásicos después explican toda la economía que es por el solo principio de utilidad la convergencia con una teoría moral fundamental para explicar la economía se hace mucho más amiga de la posición de Hume que es utilitarista y opaca la teoría de los sentimientos morales que es anterior entonces todo el desarrollo posterior de la ciencia económica que está basada en el principio de utilidad los economistas funcionamos explicando todo por un principio muy sencillo que es el de utilidad y como Hume es utilitarista queda mucho más cómodo y abreviado y más fácil tomar una teoría más simplista como la de Hume y esto opacó totalmente la teoría de Smith que es mucho más alambicada que la de Hume mucho más alambicada porque sería un poco más largo de explicar pero para Smith la gente define la propiedad de la conducta por lo que descubre que es correcto y después por casualidad nos damos cuenta que esas reglas son útiles pero la utilidad viene después entonces tenés que dar un paso más para explicar porque son dos principios el de simpatía y el de autointerés la visión económica parte del autointerés y decimos ¿por qué nos relacionamos en sociedad? y bueno la explicación más rápida es decir porque nos conviene y ya mataste toda la teoría de sentimientos morales o sea si vos partís de un único principio ¿para qué usar dos? y entonces partís de la base de que entramos a la sociedad porque nos conviene entramos a la sociedad porque hacemos las cuentas entramos a la sociedad porque en el fondo cada persona con su homo economicus que lo aporta mucho después es tu armil es capaz de contratar y llevar las cosas adelante en la visión desmide eso no es así vos entrás a la sociedad accidentalmente vos entrás a la sociedad de un modo evolutivo saliéndote de la tribu para ir yendo a una sociedad más abierta que es mucho más impersonal pero el criterio que fija la norma de justicia no es la utilidad es la corrección o la propiedad como se explicó recién fantásticamente entonces la teoría de QM es una manera mucho más simple de explicar la economía partiendo de un solo principio que es la utilidad y eso opacó y mató lo que en su época era exactamente al revés o sea el famoso moralmente era Smith no QM QM era famoso porque era un tremendo historiador y su enciclopedia de historia británica lo consagró como un intelectual de su época extraordinario y sus tratados de teoría política pero la teoría moral de Adam Smith es mucho más rica que la de QM muchas gracias Walter gracias Edgardo Ariel quieren complementar algo sobre lo que decía Walter está silenciado Ariel no sé si estás queriendo no 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 me pareció muy buena su aportación ni completa así que sobre este punto nada bien teníamos una pregunta también en el chat de Alex que decía ¿cómo juega Adam Smith con John Nash? debemos entenderlo de Nash como un complemento como una refutación como decía Alex no sé si alguno de ustedes tiene algún aporte para pensar sobre la pregunta que hacía aquí en el presente yo no quiero monopolizar pero bueno si nadie se anima Nash es un economista brillante de nuestra época ¿no es cierto? y Smith básicamente es un filósofo moral de su época que revino en el Papa de la Economía porque escribió un libro totalmente sistematizado de muchas ideas que no son propias que eran preexistentes pero él las puso en contexto y además las hizo sonar como si fuese una orquesta todas juntas tratando de responder la pregunta seminal de la ciencia económica que es ¿qué genera riqueza? ahora toda la economía y pongamos a Nash en el medio pero si ustedes quieren también pongamos a Vernon Smith que tiene un lindísimo artículo que vale la pena leer para meternos de lleno en Adam Smith y en una comprensión entera de Adam Smith entonces el libro el artículo de Vernon Smith que yo quiero recomendarles es uno que se llama Las dos caras de Adam Smith entonces el argumento último es que en el fondo las personas por alguna razón tendemos a reciprocar ese es el argumento último habría hoy en la teoría más moderna de cooperación las teorías evolucionistas de cooperación se dice que el ser humano tiene una naturaleza cooperadora condicional es decir que todos estamos dispuestos a cooperar por una vez pero enseguida vemos si nuestro intento de cooperación es correspondido y si no es correspondido tenemos que vindicar porque si no sancionamos al que no coopera la sociedad no se puede construir ¿no es cierto? bueno todas esas teorías de juegos que por supuesto también involucran en sus albores los trabajos de Axel Roth que el ser humano es un ser cooperador y reciprocante todas esas teorías permiten que el intercambio de respetos el intercambio económico o cualquier clase de intercambio que podamos imaginar porque toda la acción humana se puede leer a base del intercambio se puede decodificar rápidamente a través del cálculo y de la estrategia entonces Adam Smith en esto si tiene un punto crucial que es que las personas se guían por incentivos y que los precios son incentivos y que como las personas queremos estar mejor y la razón es uno de los principios que nos permite intentarlo hay cálculo y ese cálculo interesado de cada uno termina no deliberadamente repercutiendo en un orden social espontáneo de mucho más envergadura que sinérgico pero en el medio de esto habiendo incentivos cada persona va a reaccionar a los incentivos que están planteados ese aporte es netamente de Smith o sea él puso eso en la ciencia económica eso sí que no estaba suelto en ningún lado entonces los precios o en el fondo las reglas o el modo de relacionarnos entre todos nosotros deparan incentivos y entonces las personas que se comportan para mejorar su condición de alguna manera se van adaptando a esos incentivos y lo van a hacer interesadamente yo no digo egoístamente porque me parece que hay una confusión semántica si la moralidad hay altruistas y egoístas y los altruistas son buenos y los egoístas son malos para qué usar la palabra egoísta es el autointerés lo que mejor explica esto y la capacidad de cálculo para relacionarnos de manera conveniente sin hacernos daño sin hacernos daño la clave de Smith es esa sin hacernos daño y quiero poner un punto más que me parece que no dijimos y que si nos vamos sin decirlo estaríamos faltando a Smith para mí el punto crucial de Smith está en capítulo 2 o 3 de riqueza de las naciones cuando él explica la importancia de la extensión del mercado ese punto es clave y no lo dijimos entonces cuando el mercado se va haciendo más extenso es decir que vos podés comerciar con tu vecino pero con el de otra provincia y con el de otro país y con el de la China que te queda súper lejos hoy con tarjeta de crédito y la plataforma Alibaba lo que vos hacés es permitir una división del trabajo extraordinaria y la especialización y ahí es donde se genera la sinergia esa es la clave ahora para que las personas que son de naturaleza perezosa todos somos de naturaleza perezosa o mínimo esfuerzo demos lo mejor de nosotros en el mercado es crucial que haya competencia y la competencia en términos de Smith no es competencia de gladiadores donde uno mata al otro sino que es competencia cataláctica es decir es competencia dentro de reglas fair play como todos los deportes como el fútbol como el rugby digo es competencia pero es fair play o sea si la sociedad no es fair play la competencia es dañina si la sociedad es fair play la competencia genera un orden de cooperación y esa competencia y ese orden de intercambios al tener un mercado más grande más ancho facilita la especialización en un pueblo chiquito no tenés comida vietnamita comida rusa comida italiana comida peruana solo en Buenos Aires hay eso porque cuanto más grande el mercado más especialización y cuanto más especialización ahí generas más riqueza porque Argentina hace soja para los chinos si no hubiera mercado grande no hay modo de aprovechar lo que haces mejor que la riqueza y esta es la clave ahora para ir al mercado grande y ya termino porque ese punto es clave el mercado tiene que ser extenso por eso en Mides es el líder del libre comercio la preocupación última de él es libre comercio libre comercio libre comercio con reglas Fair Play cuando llegas ahí para que haya libre comercio en un mercado muy extenso necesitas reglas morales de justicia muy extensas muy amplias muy abarcativas muy inclusivas muy universales y esta es la clave crucial entonces porque si vos vivís en tu tribu tenés el riesgo de que dos tribus entendidas como dos facciones vayan a conflicto para que no haya conflicto en la sociedad que es lo que preocupaba a Ferguson dentro de las tradiciones escocesas las dos tribus tienen que bajar o deponer sus banderas sus himnos sus rivalidades y su polarización y comerciar o mezclar como dice Vernon Smith sus hijas para que se casen con los de otras tribus y desaparezca la guerra y desaparezca el egoísmo y desaparezca el sometimiento de unos con otros y aparezca el comercio y cuando aparece el comercio dentro de reglas Fair Play cada cual pone lo mejor de sí porque tiene el incentivo que está buscando de que le vaya mejor y sin proponérselo hace que la sociedad entera sea mejor y eso se llama orden espontáneo y más invisible entonces sería injusto si no explicamos esto con Smith y por último y ya me callo sería igualmente injusto si nosotros no entendemos que en el liberalismo clásico la labor del legislador o la labor del soberano es minimalista es muy chiquitita porque en el fondo una de las piezas claves de la literatura de Smith es esa frase que dice el hombre del sistema o sea el político el legislador cree que maneja el tablero de la vida como si todos nosotros fuéramos piezas de un tablero de ajedrez y el legislador no se da cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio movimiento somos individuos tenemos nuestro propio interés tenemos nuestros propios talentos tenemos nuestra idea tenemos nuestra fuerza de voluntad y la fuerza creativa está en la sociedad civil antes del Estado antes del legislador y eso es lo que el legislador si se arroga el monopolio de la fuerza y el monopolio de la sabiduría puede corromper enteramente y evitar que el mercado haga todo lo bueno que hace sin que nadie se lo proponga siempre y cuando haya competencia y fair play y ahora me callo y no digo nada muchas gracias Walter por tu aporte continuando con la siguiente pregunta que estaba allí en el chat Minciades decía ¿dónde repercutieron inmediatamente las ideas de Adam Smith en Europa o en América? no sé si Ariel o Edgardo para darle un poquito de respiro a Walter quieren hacer algún aporte a ver las ideas de Adam Smith sin duda que han sido se lo considera el pionero de lo que es la economía es decir que básicamente es una idea universal si la pregunta quiere digamos va en el sentido de indagar si estas ideas han repercutido en la política económica de Argentina de Europa o de América y básicamente estimo yo creo que Walter esto lo va a tener mucho más claro como como digamos especialista del área pero sin duda que ha sido el pensamiento de de Smith ha ido en paralelo con con lo que ha sido el progreso económico esto hace 200 años o sea ahí preguntaban sobre la metáfora de la mano invisible bueno justamente la mano invisible fue lo que permitió que hoy tengamos este dispositivo tecnológico que estamos en más de 50 personas hablando sobre Adam Smith Smith porque de lo contrario si no si todo se hubiera movilizado más sea a la benevolencia tal vez no 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 habría esta esta posibilidad de de satisfacer nuestras más no solamente elementales necesidades sino también los aquellos aquellas necesidades suntuarias suntuosas que hoy por hoy el capitalismo invita y posibilita pero pero decir que la digamos las ideas de Adam Smith está yo creo son ideas universales en el sentido de que por hoy forma parte de 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 currícula de ciencias económicas de ciencias sociales y políticas de la abogacía misma que no 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 puede no no se permite no no estar presente estas ideas muchas 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 gracias Edgardo por tu por tu aporte Raúl también preguntaba si pedirían si le pueden ampliar un poco el concepto de la mano invisible al respecto si alguno de los oradores quiere hacer un aporte en este sentido y luego vamos con las últimas dos si yo había dicho hoy brevemente se ha escrito mucho sobre qué se entiende por esta metáfora de la mano invisible que usa Smith y sin duda que que es lo es una metáfora que intenta explicar a Smith que esos intereses encontrados de los agentes económicos confrontados llegan a una solución pacífica satisfaciendo el interés del otro o sea yo que pretendo comprar un bien lo que hago es dirigirme al interés del otro ver la ventaja que el otro está buscando para decirle bueno supongamos un celular y un millón de dólares y uno podrá decir pero yo quiero pagar un millón de dólares por un celular y el que tiene el celular sin duda que no va a dudar en darme el celular porque puede comprar 100 celulares con ese dinero pero resulta ser que el agente económico ha preferido un celular a un millón de dólares o sea está en las preferencias está en esa solución pacífica que ha generado que haya progreso que haya entendimiento en los intercambios este intercambio ha posibilitado que bueno que la economía crezca que haya producción que bueno que también haya trabajo que haya que hoy por hoy seamos lo que lo que lo que seamos igual yo creo que estaría bueno tu apreciación la mano invisible es una metáfora que Smith usa tres veces en toda su obra tres veces y las tres veces dice como una mano invisible la más curiosa es cuando escribe su tratado de astronomía y está explicando cómo orbitan los planetas y en el fondo dice bueno y hay un equilibrio cósmico que es como si lo hubiera puesto ahí una mano invisible o sea ahí ya hay una alusión un poco extraña mira acá hay una cuestión de un orden cósmico una mano invisible lo ordena casi como una deidad estoica que lo ahora cuando uno pasa a las ciencias sociales la mano invisible también qué es lo que permite que el orden se autoorganice porque como bien decían recién si vos tenés dos personas que tienen intereses opuestos lo más normal sería que haya un conflicto y se peleen ahora qué es lo que permite que el orden se autoorganice por sí solo y esa es la bueno por supuesto que no siempre ocurre la humanidad en la historia la humanidad está plagada de conflictos de guerras de dominaciones de sometimientos en fin no siempre llegamos a un orden de concordia de sentimientos morales con reglas de justicia aunque la humanidad ha avanzado mucho en esto y la sociedad es cada vez más abierta y cada vez más tolerante y hay prueba de esto infinita prueba de esto o sea el orden de libertad natural ha permitido derrumbar la esclavitud o que las mujeres participen en occidente de la vida cívica o del mercado igualdad ante la ley bueno eso también o la tolerancia religiosa quiere decir cuántas cosas se han aportado para que la sociedad sea más abierta para que sea más tolerante para que sea más justa para que sea más extensa bueno y quién la ha ordenado bueno en el fondo un proceso de aprendizaje plural pero la clave de la tradición escocesa y eso lo dice mejor Ferguson de Smith es que nosotros tropezamos con nuestras instituciones entonces somos la sociedad es la consecuencia de nuestros actos no deliberados ya que uno tiene anteojos para ver lo que le conviene a uno y contratar pero en el fondo es incapaz de prever cómo influyen sus decisiones mentadas en un ámbito muy chiquitito de interés propio y dentro de la fragilidad y la mediocridad o la la escasez del ser humano y sin embargo va generando un orden cósmico de cooperación entonces si uno quiere explicarse qué es la mano invisible bueno es esa cosa que está por detrás que en determinadas circunstancias permite que el orden se vaya haciendo más extenso más inclusivo inclusivo de de gente que en otra época se peleaba porque tenía distinto color de piel o distinta religión o no es como una mano invisible ese proceso de enriquecimiento que se da a partir del comercio y de la libertad y de la catalaxia es lo que en el fondo nos hace a nosotros beneficiarios de un montón de cosas que nosotros no sabemos ni de dónde salen ni quién las inventó ni de dónde las tomamos pero ahí están en la góndola del supermercado en la estantería de la farmacia en el bisturí de un cirujano si quién lo ordenó quién mandó a cada quien que estudie cada cosa quién puso a cada pieza en el tablero la puso alguien con la manito diciéndole vos sos peón y avanzás dos casillas o uno o fue cada individuo relacionándose con nosotros encontrando socialmente reglas mejores institucionalmente para que entre todos y sin proponérnoslo probablemente porque hay una deliberación de cada uno de nosotros por un orden mejor estemos haciendo un orden mejor en la medida de que tiene más respeto de los unos con otros y más libertad ese me parece que es del fondo el mensaje de la manera invisible aunque repito como recién se dijo lecturas o interpretaciones de la metáfora de la mano invisible en la bibliografía de Smith debe haber por lo menos 150 por lo menos 150 y la más graciosa que yo leí es una de una señora que se llama Emma Rochail que creo que es la esposa de Marja Zen que es una persona de posiciones de izquierda que dice que la mano invisible de Smith es una mano sangrienta con un puñal en la mano que viene y mata es muy increíble todo lo que se ha dicho de esto pero en el fondo me parece a mí que es eso como el orden se autoorganiza sin que haya una cabeza central que pueda hacerlo es lo contrario a la planificación centralizada eso es la manera invisible un proceso de mercado de comercio libre eso es muchísimas gracias Walter por tu apreciación como último aporte y ya para ir cerrando Pierre nos hacía la siguiente pregunta ¿por qué razón creen ustedes que la política no se fundamenta en sus planteos a la sociedad en las raíces del pensamiento liberal y solo recitan frases hechas que no nutren ni enseñen lo digo dice especialmente entre los candidatos de esa posición quien quiere hacer un aporte sobre yo no entiendo el punto de la pregunta pero si es así como pareciera ser que ¿por qué los candidatos liberales solamente resistan frases hechas? no yo no no perdón Edgardo creo que no va en ese sentido creo que va en general hacia en general hacia cualquier candidato digamos sobre todo los que no son liberales entiendo que va por ahí la pregunta porque vuelvo a leer dice ¿por qué razón creen ustedes que la política no se fundamenta en sus planteos a la sociedad en las raíces del pensamiento liberal y sólo recitan frases hechas que no nutren ni enseñan lo digo dice especialmente entre los candidatos de esa posición habría que preguntarle a los a los que recitan esas frases ¿no? pero no sé la política de hoy bueno un poco salimos de de lo que es el pensamiento de Smith pero tiene tiene otras conmutaciones de orden sociológico y también ideológico por el cual un 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 candidato de corte estatista colectivista tiene su frase hecha naturalmente pero no por eso digo no creo que es decir un candidato que tenemos nosotros que que de pensamiento liberal como Javier Milay un precandidato por lo menos o Ricardo López Murphy creo que que se refieren a de alguna manera a a un poco al pensamiento general que hemos o que también tan brillantemente hoy por hoy ha expuesto Walter y hemos tratado de acercarnos con Ariel creo que está ahí lo fundamental de lo que es el comportamiento de los agentes económicos con intereses contrapuestos dentro de un mercado también las cuestiones de moralidad de justicia pero la pregunta de Pierre para ahí tiene más para mí un sustento sociológico muchas gracias Ricardo y por último quisiera en breve tiempo dos minutos aproximadamente un cierre de cada uno de ustedes con respecto a lo que ha sido y está haciendo esta presentación y homenajes sobre Adam Smith quien quisiera comenzar bueno digo a mí me parece que y tomándome un poco de lo que yo entendía del espíritu de esta pregunta última hoy nosotros estamos gobernados por una idiosincrasia que entiende que la política ha venido para resolvernos todos los problemas que el Estado es la la institución en donde de forma deliberada nuestros representantes se van a poner de acuerdo para a través de los impuestos que nos toman utilizar esa plata para financiar lo que creen es el progreso de la sociedad en todo su bienestar material y a mí me parece que Smith sería muy prudente con esto en lugar de andar haciendo promesas incumplibles porque básicamente eso es incumplible capaz que estaría bueno creer en que la generación de riqueza está en la creatividad en el esfuerzo en el trabajo de las personas en la iniciativa privada en su capacidad de tratar de que les vaya mejor y en el reconocimiento de no hacer daño al otro en lo que se llama en la tradición escocesa la sociedad civil la sociedad civil es el modo de relacionarnos que tenemos entre las personas sin tener que ir a centralizar nuestras decisiones a un parlamento y en el fondo la política resuelve esto binariamente hay uno que gana y hay otro que pierde porque cuando vos votas todo y haces todo democratizable va a haber uno que gana y otro que pierde y si todo lo pasas por esa licuadora en el fondo terminas definiendo una única manera de ver el mundo y una única manera de buscar un objetivo común y para Smith hay tantos objetivos como individuos hay y la sociedad es ponerse de acuerdo en cómo vivir sin dañarnos pero dejar que cada uno haga su aporte trabajando o ofreciéndolo en el mercado o organizándose en clubes o en asociaciones o en empresas o lo que sea bueno como nosotros tenemos esta otra visión que es más francesa más continental más que confía en la política y en el Estado para resolver los problemas todos los problemas de todas las personas la visión de Smith se ha recortado muy mucho lo único que pide Smith son reglas mínimas para que las personas libremente se pongan a innovar a empujar a trabajar a ahorrar a invertir a competir a crear y ahí está la fuente de la riqueza eso decía Smith bueno ahora si vos crees que lo que hay que hacer es ponerle más impuestos a la gente ponerle más trabas y explicarle como si fueras el dueño del tablero que tiene que hacer cada uno yo me animo a decir que eso promete mucho pero finalmente resuelve poco entonces este es el homenaje que debiéramos hacer a Smith cuidado con el hombre del sistema cuidado con esta manera actual de discutir la forma de relacionarnos en la sociedad cuidado con esta falta de precaución en creer que concentrando el poder al lado de los que mandan vamos a encontrar un sistema que nos dé libertad para que la verdadera fuerza creadora de la riqueza encuentre su lugar y eso hay ejemplos sobrados en la Argentina sobrados Smith llegó a la Argentina en francés lo leía Vietes estaba en la biblioteca lo aprendió Belgrano lo sabía Moreno vino de Chukisaca ahí estaba eso era Smith libre comercio está en la constitución del 53 y bueno todo eso se abandonó entonces el mejor homenaje a Smith sería leer la base de Alberti que es Smith puro o ir más atrás cuando la Argentina empezó no era Argentina era el río de la plata empezó a darse cuenta que el comercio libre era mejor que el mercantilismo de la corona española y donde después por muchos años vino muchos inmigrantes de a pie que no venían acá porque confiaban ni en el Estado ni en un político ni en nadie sino en la capacidad de hacer por ellos mismos en colonias asociados en mutuales en cooperativas contratando en ferias en mercados era muy chiquito el Estado cuando la Argentina crecía bueno me parece que ese sería el mejor homenaje a Smith muchas gracias Walter por tu cierre Ricardo te escuchamos si yo cortito quiero manejarlo a a a Smith con algo que él consideraba que era lo que se necesitaba para elevar una nación del Estado de barbarie entre paréntesis podríamos decir de pobreza al Estado de opulencia y él consideraba tres requisitos uno paz dos pocos impuestos y tres tolerable administración de justicia con esto cierro para que cierro de reflexión en la coyuntura actual gracias gracias a vos Edgardo muy amable y Ariel te escuchamos atentamente muchísimas gracias simplemente yo quiero agradecer nuevamente y bueno fue un placer también estar con con Walter del cual aprendí mucho por eso lo dejamos hablar tranquilo que haga su aporte porque se aprende mucho de él fantástico todo Edgardo también y bueno yo vi a una conferencia de Carlos Rodríguez Brown decía que que Adam Smith escribió con cuidado ¿no es cierto? entonces así como fue delicado en su escritura yo creo que nosotros por ahí debemos prestarle un poco más de atención a sus escritos ¿no es cierto? también y aprender de eso respondiendo un poco a la a la otra pregunta yo creo que estamos como conviviendo a ese soberano que que pretende dominarnos ¿sí? sin entender que que el que no es cierto que ante todo antes está una sociedad ¿no es cierto? con también con sus propias aspiraciones y bueno básicamente el homenaje lo que me llevo y de Adam Smith es un gran aprendizaje ¿sí? el homenaje representó para mí una una oportunidad de de aprendizaje enorme ¿sí? por todo lo que implicó la preparación así que muchas gracias gracias a vos Ariad muy amable y bien ahora que hemos concluido ya el debate con nuestros asistentes y nuestros oradores invitados la fundación quiere darles un pequeño reconocimiento y agradecerles el esfuerzo el tiempo y la participación de Ariel Cáceres Delgado Saúl y por supuesto de Walter también con esto podemos dar por concluido otro evento del ciclo de homenajes y los invitamos a la próxima edición donde se homenajera a George Orwell el 19 de junio por esta misma plataforma a las 18 horas les agradecemos a todos su participación que tengan un muy buen fin de semana y buenas tardes la próxima edición la próxima edición